Muy buenas cliqueros y bienvenido un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo la reseña de la película Belcanto. Bueno, hoy traía otra distinta, de hecho iba a ponerme a grabarla cuando. Bueno, me ha apetecido ver esta película porque, bueno, hay mucha gente a la que le gusta y hay muchísima más a la que no, ¿no? Entonces, pues bueno, he decidido verla hoy y, bueno, se podría decir que además es casi, casi, casi recién estrenada. Fue el 22 de marzo aquí en España. Así que, en cuanto la he terminado y precisamente por el final ha sido como tengo que hacer la reseña. Bueno, ¿pero qué nos encontramos en esta película? Bueno, pues una cantante de ópera, Roxanne Kos, de fama mundial, queda atrapada junto con más personas como Ren cuando es invitada a actuar para un rico empresario industrial en Sudamérica. La película está basada en un libro escrito por Ann Patchett del mismo nombre, es decir, Belcanto. Que, por cierto, ahora esta película como que me ha dado bastante ganas de querer leer el libro. Así que, bueno, de aquí a un tiempo, porque todavía me quedan muchos pendientes, es probable que, bastante probable que lo lea. Bueno, vamos a empezar ya con la reseña. Y, bueno, aquí nos encontramos una película en la que se mezclan muchas cosas. Por un lado está el tema político, por otro tenemos drama. Tiene una pellizquilla de escenas cómicas que la verdad es que creo que le sientan bastante bien a esta peli. Que eso, la verdad es que ahí le doy como un punto bastante positivo. Y también tiene su romance, que básicamente es evidente desde el primer momento de la peli. Ahora bien, que tenga tantos temas, por un lado es positivo y por otro es negativo. Considero que es positivo, puesto que vemos como también, y de hecho es algo que a mí personalmente me gusta de esta peli, ¿no? Vemos como los días van pasando. Son varias semanas las que pasan allí y, sinceramente, a mí personalmente como que no se me ha hecho largo. De hecho, los vemos porque un personaje va apuntando los días en una pared, ¿no? Entonces, pues así nos vamos dando una idea de cuántas semanas llevan allí. Entonces, pues bueno, eso nos hace ver como que vemos que el tiempo está pasando. Pero, a mi entender, la verdad es que no se me ha hecho excesivamente largo, sino que se hace bastante de llevadero. También vemos como la convivencia, y también eso también cuenta como positivo, como entre los secuestradores y los rehenes, se va llevando de la mejor forma posible. Y como poco a poco se van forjando relaciones entre ambos. Con relaciones no me refiero solo y exclusivamente a relaciones amorosas, sino de otra índolema. Ahora, ¿por qué considero que toda esta mezcla de temas, pues también, o mejor dicho, de género, perjudica un poco a la peli? Bueno, quizá ya no tanto por el tema de los géneros, sino porque como que se quiere centrar, o mejor dicho, vemos en la peli determinados aspectos, pues por ejemplo, dramas, romances, etc. Y después, el tema político, es decir, el por qué se llega a esa situación. Quizá podemos entender de una forma bastante vaga las motivaciones, pero, a mi entender, se queda, o a mi parecer, mejor dicho, se queda bastante corto. Es decir, a mí me hubiese gustado haber visto un poquito más de ello. Obviamente, aquí también partimos del hecho de que es una adaptación de un libro a una película, entonces, pues bueno, ahí siempre habría que leer el libro para poder hacernos mejor una idea. Ahora bien, la película la he visto en versión original con subtítulos en español, y, sinceramente, esta es de las que considero una película imprescindible de verla, así es decir, con subtítulos. Porque, bueno, ahí, entre los rehenes, se encuentran personas de varios países. Es decir, por un lado tenemos gente que solamente habla inglés, gente que solamente habla español, bueno, entre secuestradores y secuestrados. Otros que hablan solo y exclusivamente japonés. Entonces, la verdad es que el hecho de cómo lo han llevado, cómo lo han ido mezclando y eso, me parece bastante, bastante correcto. En ningún momento te pierdes en el tema de los diálogos durante la película. Entonces, eso es algo que, sinceramente, siendo también bastante partidaria de ver cine en versión original sustitulada, esta película en sí, sí es cierto que se merece verla de esta forma. No sé cómo habrá sido doblada, pero, no sé, yo me quedo con esta versión original. Y también, para destacar, otro punto positivo es la interpretación de los actores. Todos y cada uno de ellos relucen por sí mismos, independiente ya sea su papel secundario o protagonista. Que, bueno, aquí cada uno, quien más y quien menos, en determinadas escenas, pues vamos viendo cómo cada uno es protagonista de su tiempo. Entonces, eso es algo que a mí, personalmente, me ha gustado mucho. Que no hay ningún personaje que sobresalga excesivamente por otro, sino que todos tienen su tiempo y todos están perfectamente justificados. Ahora bien, para ser una película en la que, o yo me esperaba que la ópera jugase un papel importante, lo cierto es que se me ha quedado un poquito corto de esto. Sí es cierto que vemos tres, cuatro escenas, pero me hubiese gustado, pues, un poquito más. Eso sí, nos compensan con un final que, aunque es bastante abrupto y yo no me lo esperaba, de hecho, sinceramente, o sea, no me esperaba que fuese así, me ha sorprendido y en algunos momentos me ha emocionado. Porque, claro, conforme vamos viendo la peli, vamos viendo cómo, pues eso, cómo ambos grupos van interaccionando, vemos las predilecciones de unos por los otros. Y cuando llega este momento, pues, bueno, básicamente, y para resumir, en un par o tres de ocasiones he dicho no. Lo típico, cuando a lo mejor estás viendo una peli y tú dices, no, esto no puede estar pasando, pues, pues eso. Y la verdad es que hacía tiempo, bastante tiempo, que no me ocurría algo así. Así que, sinceramente, así todo en general, por cómo es la peli y eso, sé que esta película no le va a gustar a todo el mundo. Ahora, si era una persona que, pues eso, va buscando algo distinto en el cine, pues eso, una historia, dejar los móviles a un lado, porque sí es cierto que hacia la mitad final de la película, si miras el móvil te pierdes bastante cositas, ¿no?, que van pasando y eso. Y es una peli que sí es cierto que por el ritmo que lleva no tiene una duración excesiva, es una hora y cuarenta minutos, pues ocurren cosas, pues, muy rápido. Y a mí, personalmente, pues eso también me ha gustado mucho. No es una película, perdón, que se haga excesivamente larga, con lo cual eso es genial. Y, bueno, pues, qué decir. Es decir, sí es cierto que le he puesto en mi perfil de IMDB un 6, porque tiene ciertos fallos, por ejemplo, tampoco tiene una fotografía que sea especialmente bonita y eso. Entonces, pues, bueno, esos fallillos y eso, pero en general la película, para pasar el rato en plan para verla y eso, sinceramente, creo que cumple muy bien su función. Así que nada, por mi parte, lo voy a ir dejando aquí en la reseña. Como siempre, abajo en los comentarios me podéis dejar cualquier cosa, bueno, cualquier recomendación, mejor dicho, que tengáis para hacerme y para que lo reseñen ya sea en vídeo o en directo. Vosotros me lo dejáis por ahí abajo en el desplegable, el enlace a todas mis redes sociales y, como siempre, daros las gracias. Y ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.